Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyota F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar de este viejo Ferrari 412T2, el cual sale a la venta y bueno y es uno muy especial, no es solamente el primer Ferrari que condujo el multicampeón de la Fórmula 1 Michael Schumacher sino que este automóvil que es de la temporada 1995 tiene el honor de ser el último con motor V12 de la Fórmula 1 y su Navaglory y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos el alemán Michael Schumacher debutó con este Ferrari en la temporada bueno, como sabemos Michael Schumacher, heptacampeón mundial, debutó con Ferrari en la temporada de Fórmula 1 del año 1996 y bueno, sin embargo un poco antes en 1995 con su segundo título ya conseguido por aquel entonces joven piloto alemán tuvo su primera experiencia con un cabalino antes de cerrar su fichaje con la escudería y bueno, y fue ni más ni menos que con el que sería y sigue siendo a día de hoy el último no plaza de Fórmula 1 que ha llevado un motor V12, se trata del Ferrari 412 T2 de 1995 ahora este impresionante modelo sale a la venta de la mano del vendedor especialista en autos de carreras Girardo y compañía, bueno el pelota alemán ha tenido la oportunidad de probar este chasis 157 en dos pruebas primero una en Fiorano en Italia y posteriormente en Estoril, Portugal donde ya superó los tiempos de los pilotos de Ferrari por aquel entonces Gerhard Berger, desde su retirada el modelo ha pasado por la mano de coleccionistas privados entre ellos Klaas Suart, el conocido propietario del circuito de Ascari además de una gran colección de autos de carreras bueno, el modelo ha llegado a competir en el Gran Premio Histórico de Mónaco y recientemente en 2018 volvió a Maranelo para una profunda reconstrucción que lo ha dejado con esta impecable apariencia bueno, de hecho para su venta está listo para volver a competir y cuenta con un certificado oficial de autenticidad que indica que fue probado por Michael Schumacher bueno, y bueno, como sabemos este auto cerró una era la era precisamente de los motores B12 en la Fórmula 1 y bueno, fue pilotado en aquella temporada del año 1995 por el francés Jean L. H. y el austríaco Gerhard Berger lo cierto es que el Ferrari 412 T2 no fue un monoplaza exitoso en la época en la que los Benetton y los Williams dominaban con mano de hierro la Fórmula 1 Ferrari solo pudo ganar una carrera con este auto en el Gran Premio Canadá de la mano del francés Jean Alessi que como sabemos ese fue su único triunfo en la Fórmula 1 bueno, sin embargo el 412 se ganó el corazón de los aficionados por una parte ser uno de los monoplazas más bonitos de esa parrilla sobre todo por su profulsor tipo B12 3 litros tipo 044 que en carrera era capaz de ofrecer más de 600 CV de potencia un profulsor que sí destacaba entre los más por ser el único motor de 12 cilindros que se mantenía en la parrilla lo hacía aún más con su característico sonido agudo que para muchos aficionados sigue siendo el de los mejores de la historia de la Fórmula 1 y bueno, y a las pruebas se puede ver este video pero debe ser muy largo lamentablemente Ferrari decidió que este 412 T2 sería su último automóvil con motor B12 instalando un mucho más convencional B10 en el monoplaza 1996 la que sería la primera temporada de Michael Schumacher con los colores del equipo con C de Maranello así cerró una época de la Fórmula 1 que salvo sorpresa mayúscula no se volverá a disfrutar nunca más al menos el futuro propietario esta pequeña pieza de historia va a poder escuchar esta banda sonora de vez en cuando siempre que tenga que hacerlo claro y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao